Mi nombre es Antonio Altamirano, socio fundador de la empresa Alta Tecnología en Filtración de Aire. Nos dedicamos a la fabricación de filtros para aire acondicionado. Detecté una oportunidad de negocio en el ramo de la industria de la filtración. Los clientes requerían productos a la medida para los sistemas de aire acondicionado para los cuartos limpios. Los cuartos limpios son utilizados en industria farmacéutica, hospitalaria, química, farmacéutica, semiconductores, centrales de mezclas y muchos procesos donde requieren una calidad de aire puro. La industria de la filtración en este momento ha tomado peso por el tema de la pandemia. Nosotros como desarrolladores de productos para la filtración, hemos también desarrollado equipo de protección personal. En conjunto con la parte de la universidad, el gobierno, desarrollamos una mascarilla en el 95 cuando había desabasto para los hospitales COVID. Entonces nosotros cuidamos y protegemos al sector salud para atender esta pandemia. Bueno, somos una empresa incubada en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el cual hemos llevado este emprendimiento ya nueve años desarrollando productos de alta tecnología. Realmente el producto que nosotros fabricamos es muy delicado ya que provee una calidad óptima o una alta filtración a procesos muy críticos en industria química y farmacéutica. Entonces, ahora con esta parte de la pandemia hemos desarrollado también la parte de equipos de protección personal que hoy en día, pues desde la parte de una primera línea para los hospitales COVID estamos protegiendo a los médicos. Bueno, hoy en día hemos diversificado diferentes tipos de servicio, hemos implementado tecnologías con desarrollos de robots para limpieza de cisternas industriales. Hemos desarrollado también otras empresas en el ramo de la metal mecánica para desarrollar productos POP. En la parte de la filtración también fabricamos cuartos limpios, hacemos pruebas de validación para cuartos limpios, pruebas de integridad para filtros absolutos. Y bueno, todo esto ha sido una diversificación y queremos ser considerados como mediana y grande empresa. Yo creo que el principal reto es romper paradigmas para un buen modelo de negocios, un plan de negocios para poder disminuir esos riesgos que en un emprendimiento se tienen. No se eliminan, pero sí se disminuyen y pues mucho éxito.